El guardaballas con los pies Mira como corre ¡Levántasela! ¡Golacho! ¡Bien, Golacho! ¡Se traga la camiseta! ¡Se la muestra el público! ¡Gol! ¡Buseta! ¡Buseta! ¡Se sacó la camiseta! ¡Le pegó en distancia! El arquero prácticamente no tuvo nada que hacer Un error de la defensa, más o menos pienso Y aparece Buseta que con una puntería Le está amargando la fiesta a Moiscano Y se va a ganar la amarilla ¡Lo está ganando! El jugador tiene un tanto cero ¡Repito! ¡Pedro! 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 ¡Buseta! ¡Qué golazo! ¡Se mandó a este fenómeno! Terminó ¡Váyanse para la casa mejor, señores! El partido se puso muy, muy, muy bajo el rendimiento Pero bueno, me gustó el gol de Buseta Que le dio la chispa, le dio el entusiasmo Le dio el color Le dio el ambiente a un clásico Ese golazo me encantó Luego, el más chiquitito Robinson consigue el 2 a 0 Moiscano nunca vino a jugar a la cancha Moiscano se quedó jugando la final del año pasado ¡Vamos a la cancha a entrevistar a los amigos de Tigre! ¡Ya volvemos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Te cuento ya? ¡Fuerte! Llegaste a ese sector Llegaste y le pegaste un bombazo Pero yo creo que fue uno de los mejores goles que he tratado en mi vida Sí, yo creo que, bueno, he tenido la oportunidad de hacer muchos goles Pero yo creo que hoy día uno de los goles más emocionantes Muy bonito Aparte estoy muy contento por todo el equipo Por todo lo que hemos jugado Por el campeonato que hemos hecho Estamos muy cerca de ser campeones Ojalá salga Ojalá resulte Pero sobre todo hemos jugado un tremendo año Un tremendo campeonato Grandes Tigres El equipo completo El humano Y en lo deportivo increíble La verdad es que tenemos un gran grupo humano Y eso es lo que Eso se refleja en los resultados Somos grandes compañeros entre todos Grandes amigos Y estoy muy contento por todo La verdad es que tenemos un tremendo equipo ¿Y qué te digo por sacarte la camiseta? No, yo creo que siempre Evoción tiene un tema de pasión Y las cosas Cuando uno disfruta del fútbol Es una pasión ¿Y la tuviste ah? ¿La tuviste en el primer par? Sí, sí Te tocaste en la cabeza Pero el problema es que Llegué bien a la pelota En la que salió Y la pelota salió increíble El gol fue realmente ¿Por qué saliste? ¿Por qué saliste? No, pues por darle la oportunidad también a otro Yo pensé que estaba lesionado No, darle la oportunidad a otro Y tenía también un poquito Un dolor en un tobillo Y aproveché también Porque hay otros que estaban mejor en ese minuto Los últimos minutos Quedan 10 minutos para terminar Y ya estábamos ganando Bueno, los felicito porque se han sacado Se han sacado las pinas Muchas gracias Sí, hoy día un partidazo Muchas gracias Felicidades Ahí estuvimos con Pedro Buceta Jugador espectacular Que fue la figura de este partido Hoy día aquí en la cancha Ahí va, corriendo Pedro Buceta En busca de salvar su zapato Que se le había caído Bien, por hoy día No tenemos nada más que hablar Nada más que decir Y se haga